Para ser feliz está claro que es lo que se necesita. Para ser feliz la gente necesita salud, la gente necesita tener vivienda, la gente necesita andar sin miedo por las calles y todos esos derechos los tenemos que seguir garantizando en esta ciudad. Esa es la motivación más grande que yo tengo. He sido parte del avance de esta ciudad y hoy voy a defender el derecho a la felicidad de todos los capitalinos. Lo vamos a hacer desde la Jefatura de Gobierno y por eso queremos contar con tu apoyo. Este 1 de julio para Jefa de Gobierno vota Alejandra Barrales. Por la Ciudad de México al frente.